Desde hoy, los cadetes aprenderán inglés durante los años de su carrera, con la implementación de la reforma del Instituto de Idiomas del Instituto Superior de Educación Policial. La verdad que hemos aprovechado un poco el acto de inicio del año lectivo para inaugurar las aulas y el Instituto de Idiomas del Instituto Superior de Educación Policial, valga la redundancia. A partir de ahora, los cadetes tanto de la Academia como del Colegio de Policía van a tener durante los 3 y 4 años correspondientes en la malla curricular la materia de inglés. Y también van a haber cursos opcionales para aquellos que ya han egresado, oficiales, subalternos, superiores y suboficiales egresados. ¿Va a recibir el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos por ello la presencia de la Embajadora? No, lo que pasa es que hemos solicitado que los instructores tengan acceso al material intelectual o lectivo, digamos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se necesita en ese sentido una autorización y por el momento los instructores van a ser la Fuerza Armada y luego seguramente viendo cómo integramos el cuerpo docente del Instituto. El ministro afirmó que esta reforma es parte de la serie que vienen implementando en la formación de los futuros uniformados. Obedece más bien a una reforma profunda, primero empezando por los criterios de preselección, selección, hemos actualizado también el test psicotécnico que es fundamental para la admisión y obedece a estar acorde a las circunstancias actuales en materia de capacitación. Hoy día esperamos que el policía no se vuelva solamente un técnico en seguridad sino en convivencia ciudadana. Con imágenes de Sergio Ucedo informó para ese color Gabriela González Calada.